El Departamento de Policía Valle, como garantes de una sana convivencia, adelanta medidas de control y vigilancia a la salud pública. Es por eso que logran ubicar una vivienda en el municipio de Palmira, donde funcionaba como destiladera de licor adulterado. En la diligencia de registro y allanamiento, lograron hallar al interior de la vivienda 235 botellas de aguardiente adulterado, 307 tapas de seguridad, 22 litros de aguardiente artesanal, 6 litros de ron artesanal, una prensa manual para tapar botellas, una arma de fuego tipo revólver y más de 4 millones de pesos en efectivo. Fue capturada una persona en este allanamiento realizado en el barrio Obrero, el municipio de Palmira. Esta destiladora de licor adulterado ya fue desarticulada, fueron dejadas a disposición de la autoridad competente, la persona capturada y los elementos incautados, imputándoles el delito de imitación, simulación de alimentos, productos o sustancias, igualmente fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Estos procedimientos de control y vigilancia son prioridades de acuerdo a las festividades que se aproximan como el Día de la Madre, donde demanda gran consumo de bebidas embriagantes en el departamento del Valle del Cauca.